Música A C E E E L A C E E E L Chau complexity চুপা বঝলুদি হোদি নেলারi চুটক চুপা পিজিলে ব্তি মা়োধিযা জনো হোডকো না্থিলতি জিউ খার কীলারি পান ¡Yé, mía, lóilu! ¡Yé, mía, lóilu! ¡Arae, ¡thora, no, rá, ¡thonga, ráre, ¡chapó, ló, ¡toma! ¡Arae, ¡gudulú, gájulú, ré, ¡dhona! ¡Tag, ¡dudududú! ¡Arae, ¡gíyá, ¡choran, ¡chori, chíba, ¡thona! ¡Gíyá, ¡choran, ¡chori, chíba, ¡thona! ¡Gíra! ¡Ronga, vatí, ¡gíte, káñe, ¡nódiyá, rosa! ¡Hima, múrra, ¡thostí, góla, ¡súna, gúri, fosri, bosa! ¡Yé, ¡há, guá! ¡Yé, mía, guá! ¡Yé, mía! ¡Yé, mía, guá! ¡Yé, mía, guá! ¡Yé, mía, guá! ¡Yé, 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 guá!